La Guardia Civil, en el marco de la operación Walkers, ha desmantelado una organización criminal dedicada al fraude del IVA en el sector de los carburantes. Los beneficios obtenidos eran blanqueados mediante estructuras financieras en España y en el extranjero. En la operación se ha incautado abundante documentación, más de un millón de euros y miles de dólares en efectivo preparados para su inminente salida a Hong Kong. La investigación ha contado con la colaboración de la agencia tributaria y se ha centrado en 15 empresas de la organización. Sobre 10 de ellas, la autoridad judicial ha dictado el cese provisional de sus actividades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!